Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medioambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos. No se va a permitir. Hasta ahora no hemos tenido problemas mayores. Dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a nuevas concesiones para la explotación minera, no a la destrucción del territorio. Y hemos cumplido. Lo que pasa es que siguen habiendo estos intereses creados en lo regional, en los estados, en el país, de la época de las influencias, de la época del moche, de los sobornos. Pero ya nosotros no permitimos eso.